de la unidad jurídica y de la constitución electoral, señor presidente, buenos días, buenas tardes. Saludarles y darles la más cordial bienvenida a esta actividad que va en el sentido de la presentación de plataformas electorales de manera individual a la que tienen obligación a hacer los partidos políticos en razón de su participación en el proceso electoral ordinario que dio inicio el pasado primero de diciembre. En ese sentido, están en su casa y pues cedemos el uso de la voz para que iniciemos con esta actividad protocolar. Muchas gracias, consejero presidente, secretario ejecutivo, consejera presidenta de la comisión, licenciada Zaira, y nos acompaña la licenciada Concepción Juanita Melchor Vázquez, secretaria de planeación estratégica y organización interna de la dirección ejecutiva estatal del partido de la revolución democrática y representación del licenciado José Julio Antonio Aquino, presidente de la dirección estatal ejecutiva. Agradecemos el espacio que nos brinda en el día de hoy para presentar la plataforma electoral dos mil veinte, dos mil veintiuno del partido de la revolución democrática para el proceso electoral ordinario nuestro estado. Esta plataforma electoral es una hoja de ruta, no es un documento en donde se precise y de manera específica, de manera específica, acciones concretas, sin antes haberlas construido con la ciudadanía. Este documento es un documento que nos va a permitir impulsar un proceso de participación, un proceso de consulta, un proceso de diálogo. En este documento se plasman ejes temáticos, se van a traducir en foros, foros ciudadanos, foros permanentes con la ciudadanía, un diálogo de construcción, un diálogo de ejercicio ciudadano, en donde van a ser las voces de los pueblos y las comunidades indígenas, las voces de los ciudadanos, de las ciudadanas, de los colectivos, de los movimientos sociales, de los movimientos feministas. Este documento nos va a permitir impulsar ese ejercicio, y este documento nos va a permitir ir construyendo de la mano de la ciudadanía a partir de las particularidades y especificidades regionales, culturales, locales. El día de hoy presentamos este documento no como un documento acabado, sino como un documento en proceso de construcción con la ciudadanía. A ustedes les entregamos este documento, porque aquí se plasman las aspiraciones, los objetivos, las metas, hacia dónde queremos caminar. Pero es una construcción ciudadana que nos va a permitir retomar, fortalecer, impulsar este diálogo que en muchas ocasiones se deja en el olvido, pero que tiene que ser la base de cualquier partido político, ciudadanos y las ciudadanas. En este documento se plasman seis ejes temáticos. Desarrollo económico, desarrollo social, gobernanza, pueblos indígenas y afromexicanos, medio ambiente, derechos humanos e igualdad de género. A partir de estos ejes temáticos es cómo impulsaremos esta agenda de cambio que vendrá a atender problemas que hemos identificado en el actual gobierno federal, gobierno estatal, gobiernos municipales, todos los ámbitos. Hay muchas necesidades que se tienen que atender. Esto lo haremos de la mano de la ciudadanía y es para nosotros un gusto poder hacer entrega de este documento el día de hoy. Y si me permiten, la secretaria hará entrega de este documento. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, señor representante. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenida a esta sala de sesiones del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana de Oaxaca. Es un gusto el que estén el día de hoy aquí en esta sede. El Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana de Oaxaca recibe de la dirigencia del Partido de la Revolución Democrática. La plataforma política electoral con la cual, la cual quedará registrada y que será la base de la propuesta que este partido político ofrecerá a la ciudadanía en este, en esta contienda política, en este proceso electoral dos mil veinte, veintiún, dos mil veinte, dos mil veintiún. Con base en la normatividad existente, con base en la, en la ley, hacemos constar que el Partido de la Revolución Democrática entrega en tiempo y forma esta plataforma y comentarles que esta plataforma estará, el Instituto la subirá en el momento procesal oportuno a la página web del Instituto para que pueda ser consultada por toda la ciudadanía oaxaqueña, tanto de este partido político como de los demás que contienden en la, en este proceso electoral, ¿no? Por parte de, del Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana, no me queda más que reconocerles la entrega de este, de esta plataforma político electoral y hacer un, hacer un exhorto, como se lo venimos haciendo a todos los partidos políticos, para que en este caso el Partido de la Revolución Democrática sus actores, los sectores políticos, las dirigencias, las dirigencias municipales y distritales que, que tienen y las personas candidatas que se, que sean postuladas en este proceso, respeten la, la, la norma electoral, hacer de su conocimiento y por favor transmítalo así al presidente de, del Comité Directivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, que este instituto se compromete a, por supuesto, conducir y organizar este proceso electoral con base en la ley, con base en la norma y con base en los principios que rigen la función electoral, ¿no? Muchísimas gracias por estar aquí y mucho éxito en este proceso electoral. Gracias. 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 Gracias.